Hermanos de la región Lima, continuamos en este recorrido por los pueblos de la sierra, los pueblos saltoandinos. Creo que la historia le debe a nuestros pueblos de sierra atención, obras, carreteras, una de las más importantes. Yo quiero agradecer al pueblo de Musga. Estoy hecha, mira, una musguina el día de hoy. Muchas gracias, hermanos. Este hermoso vestido, esta vestimenta, que es la herencia de nuestros ancestros. Nunca pierdan su identidad, nunca lo pierdan. Hoy agradecer a nuestro alcalde de Pacho, agradecer a las comunidades de La Zanga, también de Musga, por esta carretera que se ha podido lograr. Más de 7 kilómetros. Antes, 3 horas de viaje. Hoy, media hora de viaje. Hermanos, estamos para poder apoyar. El gobierno regional de Lima hoy tiene un trabajo muy verificado y en el ámbito de las 9 provincias. Las carreteras son desarrollos y nos vamos a abocar en ello. Muchas gracias. A más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Hoy en día con neblina, pero lo más importante, con el calor de esta gente hermosa, de La Zanga y de Musga en el distrito de Pacho. Gracias, hermanos de Musga. Gracias. Gracias.